Miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela dieron a conocer su agenda de actividades durante esta semana. Vamos a inaugurar canchas, vamos a seguir potenciando lo que es una potencia, lo que es una virtud en el estado de Anzuate y que es el deporte, y al que nosotros le hemos dedicado mucho esfuerzo para que crezca y que hoy es una gran fortaleza. El miércoles vamos a estar encontrándonos con las misiones educativas, vamos a estar en todos los circuitos con la misión Robinson, con la misión Rivas. El día sábado vamos a tener el gran encuentro con todos los testigos de mesa del estado de Anzuate y en los diferentes circuitos. Y el día domingo vamos a tener un encuentro regional con toda la estructura de los CLP en el estado de Anzuate. Asimismo informaron que en el último simulacro electoral realizado este domingo lograron la participación de más de 200 mil anzuateguenses como de 6 millones de venezolanos a nivel nacional. Desde Barcelona, Freya Farchek, Anzuate y Noticias.